Sí, la verdad que bueno, que lo estoy viendo muy bien, muy ansioso, disfrutando muchísimo lo que es el club, los juegos que hay. Y bueno, con Leo sí pudimos saludarnos ahí en el vestuario, nos preguntó cómo estábamos, así que sí. No lo esperaba que sea así pronto, así uno siempre sueña jugar con el mejor del mundo, pero como te digo, no lo esperaba porque yo estaba volviendo una lesión todavía, no había jugado ningún partido después de mi lesión, pero bueno, hoy estoy acá y lo estoy disfrutando al máximo. La verdad que no, no me lo esperaba, pero una vez que me dijeron que estaba la posibilidad de poder venir acá, no lo dudé y sé que es una liga que está siendo muy competitiva ahora, que va a mejorar muchísimo más y siguen viniendo grandes jugadores, así que estoy feliz por eso y bueno, no lo dudé y bien estoy acá hoy.